Perdóname Perdóname Nunca me vengas Perdóname Nunca me vengas Yo nunca quise engañarte Fui débil por un momento Entonces hemos pecado alguna vez No es para justificarme Pero de verdad lo siento Apiánate del dolor Que me causa tu desprecio Mi corazón ya no aguanta tanto el peso No puedo calmar más tiempo esta tristeza Tú me haces pagar bien claro un signo de error Perdóname Nadie es perfecto en este mundo Solo Dios Perdóname Que ya mi caro he pagado este error Perdóname Perdóname No podré vivir la vida sin tu amor Perdóname Que me está corriendo Que me está corriendo Perdóname Perdóname Que me está corriendo Pues de temor De que me deje Perdóname En un fuerte De que me está corriendo Que me está corriendo Perdóname, que ya dijeron el pájaro de este error, perdóname, podré vivir la vida sin tu amor, perdóname, que me estaba viendo, no fue este temor, déjeme mi querer. ¡Sabor!